Ya estamos a nada, a nada cerquísima de que llegue el nuevo Zelda Tears of the Kingdom Y entre más se acerca la fecha, Nintendo nos ha estado dando poco a poquito a probar de qué es lo que se viene Y aunque puedas decir que Realmente hay bastantes cosas que cambiaron muchísimo en todo el entorno Y no sabemos si tendremos las mismas habilidades que el juego pasado, pero Si nos mostraron lo que son Las nuevas habilidades de Tears of the Kingdom Recientemente sacaron un nuevo gameplay donde nos mostraban básicamente lo que podías empezar a hacer con las nuevas habilidades que tiene Y no sé tú, pero yo ya estoy pensando en todos los glitches y todas las formas que se van a poder hacer Dios mío, esto es demasiado Si de por sí ya en Breath of the Wild ya había cosas como el carrito que te hacía volar por todo Hyrule sin ningún problema Literalmente ahora tú puedes crear tu propio carrito Impresionante Pero bueno, empecemos Rewind o retroceso Al parecer esta habilidad va a jugar con el tiempo de las cosas o algo así Es decir que si un objeto va hacia alguna dirección, tú puedes detenerlo y regresarlo a cualquier otro punto en el cual estuvo anteriormente En el gameplay les pongo un ejemplo bastante claro porque pues ya sabemos que hay islas en el cielo Entonces ahí por ejemplo donde cae una roca y tú te puedes subir a esa roca y aplicar este poder para que la roca regrese en el tiempo de alguna forma y siga todo su recorrido pero a la inversa Entonces en vez de bajar tú subes y puedes llegar a las islas que están ahí arriba Bastante interesante Desconocemos si solo funcionan cierto tipo de objetos, me imagino que sí como en Breath of the Wild Y también desconocemos si se puede usar en enemigos Porque recordemos que cuando mejorábamos la tablata Shaken Breath of the Wild ya pudimos utilizar ciertas habilidades enemigos como por ejemplo Ecstasis Entonces sería interesante ver cómo funcionaría ese poder en algún enemigo pero pues lo desconocemos Este es el primer poder Fuse o combinación Este poder junto con el siguiente se va a hacer los que van a romper por completo el juego Básicamente lo que hace este poder es combinar cualquier arma que tengas con cualquier cose que haya en el entorno al parecer Por un ejemplo bastante claro donde tiene una rama Que pues obviamente sabemos que la rama se puede usar como arma pero pues no pega mucho y se rompe muy fácil ¿Qué es lo que hace? Agarra una piedra y la pega Tal cual Simón con la loca y pum El millón de combinaciones que nos ha dado solamente con explicar este punto What the fuck ¿Se podrá combinar absolutamente todo? ¿Qué pasa si combinas un arma de fuego con una de hielo? Una de hielo con una de trueno Una de trueno con algo de... no sé Imagínate las combinaciones Aunque bueno no mostró ningún arma elemental entonces desconozco si hay armas elementales en este juego Pero ¿Qué pasa si combinas una lanza con un aplastarrocas por ejemplo? ¿Qué pasa? El aplastarrocas se volvería bastante largo y podrías pegar con esa cosa desde lejísimos O simplemente la aplastarrocas le saldría un pico grandísimo para que puedas... no sé O sea ¿Te imaginas la cantidad de combinaciones que existen? Ah y no solamente funciona en esto también funciona con las flechas Por un ejemplo en el cual utiliza un ojo de un... de un... ¿Cómo se llama esta cosa? De un murciélago Y la flecha va ahí direccionada y pum se estampa contra un pájaro ahí nomás porque sí Quiere decir que las combinaciones dependiendo de qué le pongamos la flecha va a direccionada de diferente manera ¿Qué pasa si lanzamos un bistec wey? O sea... Y también funciona en escudos te digo este poder va a romper muchísimo el juego Pero definitivamente me tiene muy emocionado Ultramano o Ultra Hand ¿Viste el carrito del trailer? Pues bueno se puede hacer con este poder Parecido al poder anterior donde tú combinabas las armas Ahora tú totalmente puedes pegar lo que sea a lo que quieras Pone un ejemplo donde tienes que cruzar un río y así y no tienes balsa y lo que quieras Y agarra unos tres tronquitos y pum con la loca vámonos Y no solo eso al parecer ahora hay una especie de ventiladores o ruedas de los Onai ¿Qué es esto? Mostraron muy poquito y realmente se me han ocurrido mil formas en las cuales puedo utilizar ese poder Y de momento no se me ocurre pero estoy seguro que alguien ya sabe como romper el juego sin siquiera haberlo jugado Les repito en piezas de WoW ya viajábamos con carritos y no había tanta libertad como parece que va a estar en este juego Entonces estoy ansioso de veras Ascent o ascender o infiltración Ok realmente creo que este es el poder que menos mostraron O que se me hace menos interesante de momento Pero bastante útil Porque al parecer vas a poder atravesar cualquier techo de cualquier lugar Es decir que por lo que mencionan Mientras exista un techo tú vas a poder atravesarlo No importa lo grueso que esté O sea no importa si estás hasta abajo de una montaña Mientras tengas un techo donde poder utilizar este poder Tú vas a poder atravesar la montaña entera Y me imagino que también te lo pondrán en diferentes situaciones Que estés encerrado o algún tipo de cosas así Repito de todas las habilidades Esta se me hace la menos interesante Pero sí bastante útil Porque por ejemplo si en vez de escalar toda una montaña Puedo llegar hacia el techo bastante rápido Pues lo voy a tomar Y ya En el gameplay también me mostraron un poquito de como era todo el mundo Pero pues realmente eso ya será para otro video ¿Qué te pareció el nuevo gameplay? ¿Qué te pareció el nuevo juego? ¿Lo ves diferente? ¿Te está gustando? A mí en lo personal si me gustan las nuevas habilidades Desconozco si vamos a tener también las mismas habilidades anteriores No sé si tendremos por ejemplo una bombita O si ya un objeto como tal se convertirá en las bombas No, no sé Realmente yo estoy hypeado A mí me gustó bastante lo que vi Realmente solamente me hizo que me emocionara más Y eso es todo Muchísimas gracias por haber visto este video Y nos vemos en la siguiente ocasión Bye Hey Antes de que te vayas Si te ha gustado el video Suscríbete y dale like Créeme que eso me sería de bastante ayuda Sin nada más que decir Se despide el peps Bye Bye Luinde No, 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 no